Este concurso, Desafío Verde Escolar, es un concurso para las escuelas secundarias de toda la ciudad para que puedan participar los colegios mostrando las prácticas que hacen para el cuidado del ambiente. O sea, ya sea que trabajen contra la contaminación ambiental o que trabajen cuidando la biodiversidad, la idea es que ellos muestren con un video cómo trabajan en el colegio. Lo que nosotros queremos hacer con esto es visibilizar esas prácticas y premiarlas a las mejores para que puedan recibir alguna forma de apoyo para poder seguir haciéndolas en el colegio. La idea es que el Consejo de Liderante les otorga un premio, un proyector, perdón, una notebook como primer premio, un proyector o una tablet para la institución. ¿Las inscripciones son a partir de cuándo y hasta cuándo? Bueno, las inscripciones son a partir de ahora hasta el 15 o 16 de agosto. Vamos a recibir todos los videos por mail. Ya todos los chicos tienen los datos, después si quieren hacer un paso. Por mail y por teléfono. Y después de eso tenemos un periodo de selección hasta el 31 de agosto. La idea es que estemos dando los premios los primeros días de septiembre. Así es, estamos muy contentos de poder recibir a los concejales. Ellos siempre tienen, tenemos un vínculo muy cercano a los estudiantes y al área de juventud particularmente. Bueno, encarando nuevos proyectos y bueno, ahora arrancando también, poniéndonos un poco a tono de lo que se viene, que es la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Así que, bueno, presentando un proyecto, un concurso que creemos va a ser muy beneficioso para los estudiantes porque tiene que ver con brindarles herramientas tecnológicas que, bueno, construyen su conocimiento día a día y que hace mucha falta. Realmente una, como te diría, muy importante por lo que yo noto. Así es, bueno, estamos desarrollando ya un tercer encuentro de capacitaciones. Este mes de junio ha sido abocado a ese tipo de encuentros. Bueno, próximamente estaremos desarrollando ya la renovación de autoridades. Así que, bueno, muchos chicos están interesados ya en empezar a armar sus postulaciones, a prepararse. Bueno, justamente hoy tenemos una herramienta que es muy importante, la oratoria, que se va a brindar. Y bueno, esperando los ansiosos también a que, bueno, los docentes también que están acompañando todo el tiempo, día a día, trabajen los proyectos luego que encaren en su institución, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, primero agradecer a todas las instituciones escolares que participan de este instituto, que es el Consejo Deliberante Estudiantil, con más de 30 años de historia en nuestra ciudad, y que lo que fomenta es justamente la participación juvenil en la cosa pública. Y, por supuesto, en incentivar lo que es la participación, particularmente de los jóvenes, en la vida pública, en la vida política de San Salvador de Jujuy. Por otro lado, destacar que una de las grandes preocupaciones que tiene generalmente la juventud, y, por supuesto, que tenemos todos dentro del ámbito de la gestión pública, está relacionado con la materia ambiental. En ese sentido, destacar que de los 29 proyectos presentados durante el Consejo Deliberante Estudiantil del año pasado, del año 2023, de los 29, 9 estaban justamente relacionados con temáticas ambientales. Y en ese marco hemos decidido convocar a los distintos establecimientos a realizar un concurso, un concurso que tiene que ver con la temática ambiental y que, por supuesto, va a dar premios, premios para el establecimiento que gane el concurso. Así que, en ese sentido, convocarlos a todos a participar y a seguir trabajando en esto, que es un gran encuentro de jóvenes, que es un gran encuentro de estudiantes secundarios, que nos permite al Consejo Deliberante de la ciudad tener ideas muy frescas, tener ideas nuevas, que luego son ingresadas al Cuerpo Deliberativo, como si fueran proyectos presentados por los propios concejales. Así que, incentivar a los chicos a que sigan participando.